Durante estos 100 días, junto al Ministerio de Cultura, ha sido un trabajo arduo, sí es verdad. Pero hemos venido luchando día a día durante estos 100 días y hoy se nos hace realidad. Me encuentro muy contenta, muy agradecida con el señor Presidente de la República por haber escogido este grupo maravilloso que el día de hoy se lo va a conocer y también con nuestra Ministra de Cultura. Y por supuesto con todos los esmeraldeños y esmeraldeñas que han colaborado y contribuido para que este grupo sea seleccionado y que hoy se lance al mundo como el primer grupo en Esmeraldas del Teatro del Barrio. ¿Cómo se cooperativiza este proyecto? Este proyecto fue presentado por la señora Ministra de Cultura, ante el señor Presidente de la República, con la finalidad de que aquellos niños, jóvenes, adultos, todos los que hacen teatro, cultura o arte, sean reconocidos en toda parte del mundo. Hay personas que tienen un excelente arte, aman la cultura y así la expresan, sin embargo, por sus pocos recursos que tienen, no pueden salir adelante. La finalidad de este programa entonces es darle un apoyo, apadrinarlos y que permitan ellos mostrarse al mundo como lo que tenemos acá en Esmeralda. Mucha cultura, mucho arte y sobre todo, tenemos unas grandes bondades que el mundo necesita conocer para reactivarnos. ¿Tiene respuesta a algunas denuncias que se hicieron? Bueno, es un tema que ya directamente tiene que encargarse la Fiscalía de Esmeralda para que haga la investigación. Hasta el momento yo le he dicho a los medios de comunicación que soy completamente inocente de lo que se me acusa. Soy una persona de bien, jamás le haría daño a nadie, menos a quien no me ha hecho daño a mí. No tengo ningún inconveniente con el señor, al contrario, le brindo mi solidaridad por aquello que sucedió y tomé las medidas que tenía que tomar en ese momento y hasta ahora estamos recibiendo la denuncia que él ha presentado, pero sin embargo tenemos la predisposición de prestar nuestra colaboración para que se aclaren los hechos y se determine en realidad qué es lo que está sucediendo ante las acusaciones que hace el señor. Muchas gracias por su atención. Gracias.